Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Éxodo 14, del 1 al 31. Habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Fihariot, entre Migol y el mar, hacia Baal, Sefón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón del Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo de Israel. Y dijeron, ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová, el corazón del Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues, los egipcios con toda la caballería y carros del Faraón, su gente de caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Piajajirot, delante de Balsefón. Y cuando el Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí, que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros? ¿Qué no nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos de Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor no fuera a servir a los egipcios que morir a nosotros en el desierto? Y Moisés dijo a su pueblo, No temáis, estás firme, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamás a mí? Vi a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios, para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón, y en todo su ejército, y en sus carros, y en sus caballerías. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, y en su gente, ve a caballo, y el ángel de Dios que iba delante del acampamento de Israel, se apartó e iba pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre los campamentos de los egipcios y el campamento de Israel. Y era una nube de tinieblas para que aquellos alumbraran a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendiendo Moisés su mano sobre el mar, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, toda que anoche, y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas, y entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro, a su derecha y a su izquierda. Siguiéndolo, los egipcios entraron tras ellos, hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón y sus carros y su gente a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios. Desde la columna de fuego y nube trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Y entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza a los egipcios. Al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón y que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó a Jehová aquel día Israel de la mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Miren qué historia más impresionante del poder de Dios. Y recordemos que incluso el pueblo de Israel que estaba siendo en este preciso momento liberada, a pesar de eso, a pesar de ver las plagas, a pesar de ver todo lo que tuvo que pasar con los egipcios para que los pudieran liberar al punto que murieron los primogénitos de los egipcios. Y a pesar de todo eso, ¿sabe qué problema tan grande que tuvieron los israelitas en medio del desierto, afligidos porque tenían por un lado o enfrente el mar y por el otro lado la caballería de los egipcios que los estaba persiguiendo? ¿Sabe qué pasa? Es que terminaron dudando, terminaron criticando a Moisés, a pesar de que vieron todo el poder de Dios. Ellos todavía no creían con todo su corazón quién es Dios para la vida de ellos. Y Dios, a través de Moisés, abrió el mar. Mire, usted se puede imaginar poder tener esa experiencia de ver cómo ese mar se abre y genera unas paredes del lado izquierdo, del lado derecho de agua para que el pueblo entero logre pasar sano y salvo del otro lado. Esas son cosas tan maravillosas que probablemente te pueden cambiar la vida para siempre porque el poder de Dios se logra manifestar de maneras impresionantes cuando Él quiere cumplir su voluntad. Entonces, mire, mire, qué triste que todavía, a pesar de que vieron todo, a pesar de eso, los israelitas también estaban atormentados, con miedos, con problemas, exactamente como nos puede pasar ahorita. Pero ese es el mensaje más increíble que nosotros podemos recibir y es que a pesar de los momentos tan difíciles que podemos estar pasando en este momento, es necesario que nosotros creamos, creamos que las cosas van a pasar, que todo va a pasar y que tarde o temprano nosotros vamos a estar bien, no por nuestras fuerzas, sino por la misericordia, el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que, mire, para que ese mar se abriera, no se iba a abrir por gusto, tenía que cumplir un propósito y ese propósito era liberar al pueblo de Israel, pero también para que se abriera el mar, la gente tuvo que poner acción, la gente tuvo que estar de acuerdo en salir de ahí. Si la gente no hubiera salido de ahí, el milagro de Dios siempre va a pasar, se va a abrir el mar, pero como no nos movemos, entonces el no poner nosotros acción en nuestra vida para alcanzar esos milagros tan increíbles que Dios tiene más adelante para nosotros es un grave error. Tenemos que poner acción para que las cosas pasen. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir adelante, Padre, y así como hiciste con el pueblo de Israel, divide los problemas, divide las enfermedades, divide aquellas situaciones que nos está poniendo en riesgo y que no nos agregan valor. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso del Cristo Jesús. Amén.